La noche está pesado, los pájaros descienden en las plazas Todo nos hace presagiar, que las luces están bajas Desde la ventana puedo ver tu nombre en el aire espeso Las cabezas están allá, las luces están bajas Vas ya, esto va a explotar Vas ya, esto va a explotar Las puertas del ascensor me llevan al horror Las cabezas me recibirán, las luces están bajas Y doy espos de goma se desinflarán entre mí La noche adivina, por qué las luces están bajas Vas ya, esto va a explotar Vas ya, esto va a explotar La noche adivina, las luces están bajas Basta ya, esto va a explotar ¡Basta ya! ¡Esto va a flotar! ¡Esto va a flotar! Gracias por ver el video. 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 Yeah. Y... Tú... Yeah... 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Llegué a borrar, ya se fue, cuanto más, que no deseaban reflexionar, ahora están juntos todos, nos enterró el trocador, vamos ya, una vez más, que despertó la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.